Bienvenidos a un nuevo informativo de Canal Sierra de Cádiz. Comenzamos haciendo un repaso de los titulares más importantes en el día de hoy. Comienza el curso escolar marcado por las dudas e incertidumbres provocadas por la pandemia. El Ayuntamiento de Arcos de la Frontera pone en marcha su plan de embellecimiento que irá destinado al casco antiguo del municipio. Inminente ejecución de las obras del CADE, un organismo de la Junta de Andalucía para la financiación, información y ejecución de temas empresariales que también se instalará en las oficinas del Edificio Emprendedores en Arcos de la Frontera. Comienza hoy el primer día de curso escolar en Andalucía. Los colegios de la Sierra de Cádiz ya han comenzado a ejecutar los protocolos. Miles de niños comienzan hoy en Andalucía el nuevo curso escolar. Un curso que estará marcado por las dudas y la incertidumbre provocada por la pandemia que aún sigue presente en nuestra sociedad. A pesar de ello, muchos niños de la serranía gaditana han comenzado su primer día educativo. Entendamos que los centros educativos son seguros en las condiciones y en las recomendaciones y también en las indicaciones que la Junta de Andalucía, la Consejería de Educación, ha elevado a cada uno de los centros educativos. Con lo cual, se ha hecho lo que se entiende que asegura lo que es un entorno escolar seguro. Y luego ya, cada equipo directivo, en función de las características físicas de los inmuebles, de los espacios, pues han diseñado, como decimos, ese tránsito y compartir esos espacios por parte de todos los alumnos. Con estas palabras comenzaba la rueda de prensa de la alcaldesa de Ubrique, con palabras de tranquilidad para los padres del municipio. Todo ha ido bien, los niños vienen con ganas, es verdad que se les ve la cara también como todavía no expectante a ver cómo va a ir el cole, pero que venían con ganas, con ilusión y bueno, seguro que lo van a disfrutar y van a aprender muchísimo. Con respecto al municipio Bornicho, tanto el alcalde como la enconcejala de Cultura han visitado los colegios como, por ejemplo, el Centro Educativo San Fernando, para asegurarse de que los protocolos se cumplían correctamente. La verdad que está todo en perfecto estado, todo completamente desinfectado. Los colegios tienen sus vallas para separar a los niños, tienen sus líneas para entrar, tienen sus limpiadoras de refuerzo y todo se ha estado siguiendo. Como nos ha estado marcando el protocolo que nos ha mandado la Junta de Andalucía. Desde el Ayuntamiento de Bornos han asegurado que continuarán apostando por la educación pública y harán todo lo posible para que se mantenga la seguridad dentro de las aulas. Creemos en una educación pública de calidad, por eso vamos a estar ahí al pie del cañón. Si no tenemos recursos, lo buscaremos debajo de las piedras, que no le quede a nadie la menor duda. Pero eso sí, lo vamos a exigir también porque esto no es competencia de los ayuntamientos. Esta cuestión de desinfección y limpieza especial es competencia de la Junta de Andalucía, con lo cual la vamos a exigir. Con respecto al municipio de Puerto Serrano, su alcalde también ha querido hablar sobre este primer día en los centros educativos. El primer día de colegio ha transcurrido dentro de la normalidad, por decirlo de alguna manera, porque por supuesto la situación es completamente excepcional. Aún así, no había que esperar ninguna clase de incidentes. Estábamos completamente seguros de que la inmensa mayoría de los padres se iba a comportar con el civismo que esta mañana hemos visto. Y por lo tanto lo que nos cabe en este primer día de colegio es agradecer la intensísima labor que han venido realizando las direcciones de los centros. También la intensísima labor que han venido realizando las AMPA y también la función esencial que han hecho aquellos padres que han estado protestando y manifestándose en los últimos días para exigir un comienzo de curso seguro. El AMPA del Centro Nuestra Señora de las Montañas ha leído en el día de hoy públicamente su manifiesto. Desde el AMPA Nuestra Señora de las Montañas queremos trasladar nuestra firme defensa de la educación presencial como la única capaz de garantizar el derecho y la educación en condiciones de igualdad y atención a la diversidad. Queremos que nuestros niños y niñas sigan aprendiendo y creciendo en un entorno seguro, retomar nuestros trabajos con cierta normalidad, pero no sin manifestar públicamente nuestra preocupación por la seguridad en las aulas y por la irresponsable pasividad de una consejería que ha tenido todo un verano para preparar una vuelta al cole segura. En el municipio de Espera se ha procedido también a hacer una lectura de un manifiesto redactado por el propio AMPA para oponerse a las nuevas medidas dentro de los centros que muchos padres han catalogado como ineficientes. Os pedimos que nos apoyéis y comprendáis la desesperación que tenemos como padres y madres. Esta lucha es nuestra, esta lucha es por nuestros hijos e hijas y por todos los que vendrán detrás. Esta lucha no va a ser fácil, pero nuestros hijos e hijas se merecen que luchemos por su derecho, a una educación digna, de calidad y con los mínimos riesgos para su salud. Esta lucha no la vamos a abanderar hasta conseguirlo. Gracias. Aunque algunos colegios de la Sierra de Cádiz no han tenido a todos su alumnado con ellos, ya que son muchos los padres que se han negado a llevarlos en el día de hoy. Arcos de la Frontera es una de las localidades serranas más afectadas actualmente por la pandemia, por lo que la incertidumbre previa se suma a los nuevos datos positivos que acumula el municipio. A pesar de ello, la entrada a las aulas se ha producido de forma favorable y escalonadamente. Desde que comenzó la pandemia, desde el Ayuntamiento hemos tomado todas las medidas que entendíamos estaban en nuestras manos y las que no también. Ya en el mes de mayo procedimos a la desinfección de los centros, justo después del confinamiento cuando empezaron a abrirse. Durante todo el verano, como ya sabéis, hemos hecho todos los trabajos de mejoras y de mantenimiento propios de cada verano, pero además este año haciendo un especial hincapié en esa limpieza, en esa desinfección. Hemos coordinado con todos los directores y directoras el pintado, como podéis ver, de los accesos para evitar que nuestro alumnado haya aglomeraciones en las entradas, incluso con los papás y mamás, que sepan dónde tienen que estar colocados. Asimismo, se ha duplicado el servicio de limpieza y desinfección en todos los centros educativos con la contratación de más limpiadores y limpiadoras. No hay un centro educativo de arco que no disponga tanto, no solo en horario de tarde, que desde luego, sino que no disponga en horario de mañana de servicio de limpieza. Todos los centros tienen, como mínimo, una persona a horario completo, que se complementa con dos, tres y hasta cuatro, dependiendo del tamaño del centro educativo, para que en el horario de mañana, como digo, la desinfección y limpieza sea máxima. A pesar de todas estas medidas preventivas, son muchos los padres los que han decidido no llevar a sus hijos al colegio, una decisión que la delegada ha comprendido. Sabemos que hay ya un número de padres y madres que han decidido en el día de hoy no llevar a sus hijos e hijas al colegio y mostrar incluso su protesta por el hecho de que la Junta de Andalucía no ha bajado la ratio... Bueno, en el municipio de Arcos no lo ha hecho desde luego. En el municipio de Arcos las únicas noticias que tenemos han sido que han enviado o que van a enviar, porque no lo han hecho aún, cinco maestros más para todo Arcos y bueno, entendemos que eso es algo más que insuficiente, cinco maestros para todo Arcos, no es ni medio maestro por colegio. Además, la delegada ha explicado que desde la semana pasada llevan insistiendo a la Junta de Andalucía para que hagan PCRs a todos los trabajadores del centro educativo, una propuesta que aún no se ha llevado a cabo. En primer lugar nos dijeron que sí, que les enviásemos el listado, a los dos días nos dijeron que no y bueno, pues desde el lunes que tuvimos conocimiento de que en otros municipios sí se lo estaban haciendo tanto a porteros como a limpiadoras, nos pusimos en contacto con la Junta y hasta el día de ayer por la tarde no nos confirmaron que se las iban a hacer. Propuse que se la hicieran ayer mismo por la tarde pero me dijeron que hasta el viernes, hasta mañana por la mañana no se les va a hacer. Ya la Junta de Andalucía tiene el listado de todo el personal tanto de porteros como de limpieza y ya les hemos puesto en conocimiento que el curso empezaba hoy y que las pruebas tenían lo lógico que estuviesen pasadas. Un retraso en las PCRs que ha preocupado al ayuntamiento. Durante el pasado pleno que se ha llevado a cabo en Arcos de la Frontera se ha aprobado un levantamiento de reparo para la contratación de más limpiadores y limpiadoras dentro de los centros educativos. Uno de los puntos del día durante el pasado pleno ha sido la moción del Grupo Municipal Socialista para instar a la Junta de Andalucía a cumplir la laula y dotar de recursos a los ayuntamientos en relación a las garantías higiénico-sanitarias en los centros educativos. Además, se ha dado cuenta del manifiesto escrito por todas las ampas de los centros educativos de Arcos y se ha llevado a votación un levantamiento de reparo para dotar de partida presupuestaria para contratar personal extra de limpieza en los centros educativos a consecuencia de la COVID-19, una propuesta que no ha tenido votos a favor de partidos de la oposición como Aipro o el Partido Popular. Hipocresía política porque no se puede quedar bien con las ampas o los representantes de las ampas diciendo que van a apoyar y que van a hacer todo aquello que sea necesario para que sus demandas sigan adelante y a la hora de demostrar esa situación voten en contra como es el caso del Partido Popular o se ausenten en la votación que es incluso más grave todavía el caso de Aipro en la votación para el levantamiento de reparo. Una vez más nos han dejado solos ante el peligro pero es nuestra obligación es nuestra responsabilidad y no íbamos a dejar tirados a los centros educativos a nuestros colegios en Arcos de la Frontera por no levantar ese reparo. Con la aprobación de este levantamiento de reparo se dotaría a los centros educativos con 275.000 al trimestre para que se disponga del refuerzo de limpiadores. Además, Gambín ha recordado que se pondrá en marcha instalaciones municipales para que los colegios que lo necesiten puedan llevar a los niños que no cumplan con las ratios exactas. Asimismo, el equipo de gobierno dotará de mascarillas a todos aquellos niños que no puedan permitirse adquirirlas. El alcalde de Arcos de la Frontera ha comentado que la ejecución de las obras del CADE están próximas. Durante la conferencia entre el delegado de Empleo e Industria de la Junta de Andalucía en Cádiz y el alcalde de Arcos de la Frontera son varias las propuestas a las que se han llegado. Fundamentalmente se ha tratado la polémica generada en el municipio en relación al Plan Aire de la Junta de Andalucía que este año ha destinado 257.000 euros a Arcos de la Frontera una cifra más baja que en años anteriores por ello el ayuntamiento tendrá que poner 200.000 euros más. A pesar de esto tras la reunión finalmente se ha aprobado la tramitación de los planes de empleo para que puedan comenzar próximamente. Me traslada el delegado de que en el día de hoy vamos a recibir la resolución firmada ya por parte del delegado para que desde el ayuntamiento de Arcos podamos empezar de manera inminente a tramitar estos planes de empleo para empezar lo antes posible. Un plan con el que se contratara este año al nuevo personal. Saben ustedes que son unas 95 personas las que van a trabajar gracias a este plan de empleo durante seis meses en diversas facetas y por edades menores de 30 años mayores de 30 hasta 45 y mayores de 45 años. en total unas 95 personas que el ayuntamiento de Arcos en diferentes oficios va a demandar a través de la oficina del SAE pues para que empiecen a trabajar lo más pronto posible. Por otro lado también se ha hablado sobre el alquiler de las oficinas del SAE un alquiler que ha expirado y que el ayuntamiento pretende renegociar para poder seguir utilizando estas instalaciones. Evidentemente este equipo de gobierno no va a poner ningún tipo de traba a que la Junta de Andalucía a través del SAE siga ejerciendo sus labores y sus funciones en el edificio de emprendedores para satisfacer las demandas y necesidades de los trabajadores y trabajadoras de Arcos de la Frontera que se encuentran en situación de paro. Además se ha abordado la inminente ejecución de las obras del CADE un organismo de la Junta de Andalucía para la financiación información y ejecución de temas empresariales que también se instalará en las oficinas del edificio de emprendedores. Se pretende crear una oficina potente del CADE una oficina principal en la Sierra de Cádiz y se quiere que la zona de Arcos de la Frontera la ciudad de Arcos de la Frontera pues sea el eje o la oficina principal del CADE en toda la Sierra de Cádiz. El Edil ha asegurado que durante esta reunión se han tratado temas importantes y relevantes en materia de empleo y economía empresarial todo gracias a recalcado el Edil al diálogo. Gracias al diálogo y a la apertura de negociaciones entre dos instituciones fundamentales como pueden ser el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía diálogo entre administraciones de distinto tipo político signo político pero que nos ponemos de acuerdo tenemos la obligación de ponernos de acuerdo por el bien de los ciudadanos de Arcos de la Frontera. Por ello Gambín asegura que continuará tendiéndole la mano y cooperando en todo momento con la Junta de Andalucía. Y el casco antiguo de Arcos de la Frontera se viste de flores ya que el equipo de gobierno ha invertido en un plan para el embellecimiento de las calles del municipio. Se trata de una de las mejoras de embellecimiento que se están llevando a cabo dentro del centro histórico del municipio con el fin de realzar las calles para seguir fomentando el turismo. En una primera fase se van a colocar en torno a 450 macetas desde la cuesta Belén hasta la zona de San Agustín prácticamente iremos acometiendo los trabajos en la siguiente fase ocupando el resto de calles que quedan de nuestro casco histórico y también seguimos a día de hoy recibiendo solicitudes que ya en su día se entregaron a los vecinos y nos van llegando porque decir que se han ido colocando estas macetas con un permiso previo de cada propietario de la fachada en el caso de que sea una propiedad privada. Para mantener debidamente estas nuevas macetas se instalará un sistema de riego por aspersión para evitar de esta forma problemas de humedades en las paredes. Además el ayuntamiento pondrá un equipo municipal exclusivamente para el mantenimiento y cuidado de las plantas. Me gustaría hacer un llamamiento a todos los vecinos y apelar por supuesto a la conciencia ciudadana a la educación cívica y que por favor entre todos hagamos un esfuerzo para que esto que estamos haciendo desde el ayuntamiento perdure en el tiempo y que no se vea afectado por actos de vandalismo y como ya sabéis que no siempre sale todo como a nosotros nos gustaría en este sentido. Unos actos vandálicos que ya se habrían producido. Ya desgraciadamente hemos sufrido un acto vandálico que ya lo ha contado mi compañero Juanra pero desgraciadamente lo seguiremos teniendo pero si todos colaboramos todos contribuimos todos apostamos porque esto se siga manteniendo desde luego por el ayuntamiento no va a quedar vamos a tener un seguimiento de mantenimiento continuo para que esto nos vaya a más y vaya mejorando pero necesitamos la colaboración. Este plan de envejecimiento se puso en marcha tras la propuesta del mismo en la mesa del turismo un plan que tiene como finalidad dotar de un buen lavado de imagen a arcos. Esta mesa de trabajo en donde todos los sectores implicados estamos con la misma inquietud de apostar por arcos apostar por el turismo y aumentar esa referencia turística que somos y que con este plan de envejecimiento desde luego vamos a reforzar. Por su parte Carrera ha puesto en valor el trabajo que desde las diferentes delegaciones han realizado para seguir mejorando el pueblo y fomentar el turismo. Gracias al esfuerzo que desde el ayuntamiento hemos hecho desde todas las delegaciones con una programación cultural muy muy amplia que ha permitido que quien nos ha visitado ha tenido actividades prácticamente de miércoles a domingo todos los días a la semana igualmente una actividad de fiesta desde la delegación de turismo pues hemos programado y seguimos teniendo durante los próximos meses actividades prácticamente todos los fines de semana y como digo este era un compromiso más poner todo de nuestra parte para el embellecimiento de nuestro conjunto histórico que es uno de nuestros principales emblemas Tras esta última noticia pasamos ahora a ver la información meteorológica Hola que tal este viernes y durante el fin de semana esperamos tiempo que será veraniego con ascensos locales de las temperaturas tiempo estable en general aunque a partir del domingo por la tarde y por la noche la situación cambiará lo vemos con más detalle en este mapa en capas medias de la atmósfera la entrada de aire cálido va a asegurar un ascenso térmico para los próximos días temperaturas que serán altas pero no sofocantes y a partir del domingo sobre todo durante la segunda mitad del día el aire cálido se va a retirar y va a llegar aire frío en altura lo que va a hacer que la situación empiece a cambiar vamos ahora a ver las imágenes del mapa de superficie con la dana que ha afectado los últimos días el área del Mediterráneo retirándose definitivamente por las Baleares aún como vemos durante la jornada del viernes está previsto que deje algo de inestabilidad en Mallorca y en Menorca con predominio de las altas presiones y tiempo estable en el resto del país lo vemos en el mapa de símbolos cielos poco nubosos o despejados en general esa inestabilidad durante la primera mitad del día en Mallorca y en Menorca sobre todo en Menorca durante las primeras horas se podrían acumular más de 20 litros por metro cuadrado en una hora unos chubascos que podrían ir acompañados también de tormenta intervalos nubosos en los firineos también en el área del Cantábrico en esas zonas no se descarta durante la jornada de este viernes que pueda caer alguna lluvia débil con intervalos nubosos también en el estrecho en Ceuta y en Merilla viento de levante predominando allí más nubosidad al norte de las Canarias durante las primeras horas sobre todo después intervalos de nubes medias y altas y viento en régimen de alisios vamos a ver la situación por la tarde predominio en la península de los intervalos de nubes medias y altas con algo de inestabilidad en los pirineos allí se prevén algunos chubascos tormentosos tiempo estable en el resto de la península remitirán definitivamente los chubascos y las tormentas del archipiélago balear y continuará el ambiente estable cielos con nubes medias y altas en el archipiélago canario temperaturas para este viernes suben en zonas las máximas suben en zonas de la mitad norte peninsular del nordeste siguen subiendo en el levante también suben en el archipiélago balear y bajan en el archipiélago canario en valores en números 30 grados este viernes de máxima en Huesca o en Bilbao 35 en Ourense 36 en Badajoz 35 en Sevilla 32 en Albacete 29 en Palma o en Santa Cruz de Tenerife acabamos con la variación de las temperaturas de cara al sábado inicio del fin de semana suben las máximas en amplias zonas de la península también de Baleares y siguen bajando ligeramente en el archipiélago canario esto es todo nosotros lo dejamos aquí si desean más información no duden en consultar nuestra página web Hacemos nuevamente un repaso de los titulares más importantes en el día de hoy Comienza el curso escolar marcado por las dudas e incertidumbres provocadas por la pandemia El Ayuntamiento de Arcos de la Frontera pone en marcha su plan de embellecimiento que irá destinado al casco antiguo del municipio Inminente ejecución de las obras del CADE un organismo de la Junta de Andalucía para la financiación información y ejecución de temas empresariales que también se instalará en las oficinas del edificio Emprendedores en Arcos de la Frontera Esto ha sido todo de momento volveremos mañana como ya saben con más noticias de la Sierra de Cádiz que pasen muy buena noche ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!